Les invitamos a conocer más sobre la contratación con el gobierno de la mano de Gonzalo López Gaviria. Él es profesor en licitaciones y en proyectos públicos. Inicialmente, Gonzalo nos contará cuáles son las ventajas de la modalidad de contratación directa para enfrentar el COVID-19. Resolver con prontitud y eficacia los problemas derivados de la pandemia. Agilizar los tiempos de contratación. Buscar proveedores idóneos y con las capacidades necesarias para aportar soluciones al cúmulo de problemas que se nos vino encima. Conocer por parte de las alcaldías, gobernaciones y demás entidades públicas a las micro, pequeñas y medianas empresas con productos innovadores para la solución de problemas. Las entidades públicas necesitan soluciones que les proporcione el sector privado. Hoy más que nunca, el Estado y el sector privado deben unir esfuerzos para resolver este momento tan crítico. Sabemos que la contratación directa da mucha celeridad a lo cual es una gran ventaja. Pero Gonzalo, entonces, ¿cuáles serían esas desventajas que tiene este modelo? La cultura de la corrupción, infortunadamente. Pero entendamos una cosa. Estas malas prácticas se tienen que vencer. Tenemos que unir esfuerzos y entender que el Estado somos todos. Que esas inversiones públicas provienen de nuestros impuestos y que deben ser utilizados adecuadamente para reactivar la economía del país, del sector privado, irrigando y redistribuyendo estos recursos en muchas empresas y empresarios. De todos los tamaños. Todos necesitamos trabajar. Es claro, Gonzalo, que hoy más que nunca el sector privado y el sector público deben estar unidos. ¿Qué ventajas tiene la contratación directa para el sector privado? Innovar. Dar a conocer mi empresa, mis soluciones, mi resiliencia y aportar capital intelectual. Estos municipios y entidades requieren de soluciones para muchos sectores de la sociedad. Y eso es lo que vamos a ver en el webinar de contratación pública durante el COVID-19. Son muchas las licitaciones a las que las empresas privadas no se quieren presentar porque no identifican al Estado como un posible cliente. ¿Por qué, Gonzalo, el sector privado debería ver en el Estado una oportunidad comercial y sobre todo de reactivación económica? El Estado es hoy, y lo será por mucho tiempo, el soporte y respaldo de la economía COVID y post-COVID-19. Hoy, el Estado es el soporte para la reactivación de la economía. Hay que atender, entender y alinearse con las políticas públicas del Estado. Y hay que aprender a investigar a profundidad cinco cosas. ¿Quién compra? ¿Qué compra? ¿Cómo compra? ¿Quién le vende? ¿Y dónde estoy yo en este mercado público? ¿Quién le vende? ¿Quién le vende? ¿Quién le vende? ¿Quién le vende? Gracias.